10 ideas para el trozado El trozado es una actividad básica para el aprestamiento que consiste en romper, despedazar, dividir pedazos de objetos utilizando la fuerza de ambas manos. El objetivo es el desarrollo de la coordinación y dominio de la fuerza que ambas manos deben conseguir para trozar el objeto deseado. Para ello te propongo realizar estas 10 ideas que van de lo general a lo concreto. Jalar la sábana, edredón o colcha ya que así podrá coger con ambas manos haciendo el movimiento de abrir las manos, coger y jalar en dirección hacia el propio cuerpo. Otra de las ideas es el peinado. Peinar a otra persona o muñeca para que se continúe con el ejercicio de coger el peine con la mano y jalar hacia el cuerpo. Utilizando una liga o banda elástica podemos trabajar nuestra fuerza en ambas manos como jugando y vamos adquiriendo la idea de la fuerza que utilizaremos para realizar el trozado. Utilizando papel kraft o papelógrafo se motivará a que éste se rompa con ambas manos jalando igualmente en dirección hacia su cuerpo. Sacar la panca del choclo. Con el objetivo de sacar toda la panca del choclo podemos así desarrollar la fuerza en ambas manos. Otra idea es utilizar el papel periódico jalando y rompiendo con ambas manos. Deshojar la lechuga. Igualmente con el objetivo de deshojar toda la lechuga vamos adquiriendo destreza en controlar la fuerza de ambas manos para un objetivo. Deshojar papel toalla para seguir adquiriendo destreza y fuerza al realizar el ejercicio con ambas manos controlando nuestra fuerza. Deshojar el pan. Deshojar el pan. Deshojar el pan en pedazos para continuar la coordinación de ambas manos. Deshojar mandarina. Al trozar la mandarina comenzamos un trabajo más concreto de fuerza de manos y dedos, concentración y dominio de fuerza. La técnica del trozado es previa al rasgado. Te motivo a poner en práctica estas ideas para poder adquirir la fuerza y dominio de las manos.